Existen diferentes señales del comportamiento de una persona que ha sufrido algún tipo de abuso, sobre todo el sexual, y cómo las personas deben saber identificarlas, manifestó Marisol Selva Koch, Vida y Familia. Generalmente sienten mucha vergüenza, ¿verdad? Sienten culpa porque piensan que ellas tienen la culpa de lo que les pasó, o que por qué no pudieron poner un stop, o por qué permitieron, ¿verdad? Hay mucha culpa, esa vergüenza. Entonces, la vergüenza muchas veces nos dicen las personas, ¿pero por qué no habló? Porque hay vergüenza, y hay que comprender eso. También hay mucha ira y mucho enojo. Entonces la gente dice, solo enojada vive esa persona, pero no sabemos el trasfondo y qué es que esa persona ha vivido abuso. Otra de las cosas también es solitaria, se aíslan. Entonces no comprendemos por qué, pero salí, pero relacionate, pero ¿por qué no querés ir aquí? Porque me aíslo, porque siento que el mundo es una amenaza para mí. Aparte de eso, también siento que no tengo las herramientas para defenderme. Siento mucho miedo. ¿Por qué? Porque pienso que me puede volver a pasar lo que me ha pasado. Entonces, hay muchos temas que tratar y que trabajar. Y esto impacta directamente tanto en la vida personal, en la vida social de la persona, en la vida laboral también, porque con todo esto que yo te estoy diciendo, una persona no se puede desempeñar totalmente, plenamente en una empresa, ¿verdad? O en un trabajo. También incluso para emprender en la universidad. O sea, los niños. Es importante observar a los niños cuando los veamos con cambios de conducta. Selva dijo que existen diferentes herramientas para tratar los tipos de casos de abuso sexual. Por ejemplo, yo trabajo con terapia floral, que las esencias florales lo que hacen es regular esa emoción, el desequilibrio, ese miedo excesivo que no me permite hacer cosas. Hay una flor para eso, que la regula. También para esa vergüenza. También para superar los traumas. También tenemos herramientas con la programación neurolingüística que lo que hace es que ese mensaje negativo que te está diciendo, que fue tu culpa, que no te pudiste defender, que sos incapaz, ¿verdad? Lo reprogramamos, ¿ya? De manera positiva. Que la persona encuentre esa fortaleza y esas oportunidades que sí tiene. También tenemos el tapping. El tapping es una herramienta con puntos de acupuntura que lo que hace es liberar esas emociones que no me gustan, que son displacenteras como el miedo, esa vergüenza. Noticias 12, Darlen Tellez.